Doña Yodi, Doña Yodi Mendoza, por favor acercarse al centro del local para poder hacer entrega de su invitación a toda la familia Mendoza Orellana. Saludos, Yanita, como toma, Yanita. Ella es la anfitriona, la reina de esta tarde, tomando su cervecita y yendo, así se toma en Auray. A ver, don Héctor, vas oyendo, don Héctor, don Leo Rojas, a ver, vas oyendo, así se toma en Auray. Claro. Porque en Auray nunca falta el agua. En Auray todo hay. Y en Auray cualquier cosa puede suceder el día de hoy, ¿eh? No falta constelación de artistas. Agua ni petróleo falta aquí, por si acaso, Peluchina. Por si acaso. Ok, listo. Ya contamos con la presencia de Donato Baugar y Yodi Mendoza. Ok, vamos a ceder el micrófono al señor Donato, en calidad de sobrino, al lado de su esposa, para que recepcione a toda esta maravillosa familia y la familia Mendoza Orellana. Donato, tus palabras, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Gracias a Dios. Estamos sanos. Disfrutando de nuestro Santiago de todos los costumbres de todos los años. Los asentos nos han dejado. Ahora mis padres también nos están dejando. Y verdad, tiositos, familia Mendoza Orellana. Y todos, la familia, tíos, familia hermosa que están acá, gracias por visitarnos en nuestro hogar. Gracias por estar en el cumpleaños de mi querida suegra, Anita Porras, al lado de su compañera de toda su vida, Zacarías Mendoza. La verdad, para mí, me lleno de satisfacción, de orgullo, de tenerlos acá, tiositos, lindos. Y por ende, de parte de mi familia, de mi Anita, Nicole, Yodi y mi persona, brindas este pequeño néctar que lo hago con mucho amor y cariño. Será poco, pero los quiero bastante, tiosito. Muchas gracias por todo. Sírvanse, por favor. ¡Una viva, una viva! El cariño para la familia Mendoza, la familia orillana, los árabes, los árabes. Los árabes. Don Rigoberto. Gracias, Donata Pócar, señora Yodi Mendoza y para la pequeña Zanini Nicole. Romancito. Los árabes. A ver, una fotito de toda la familia, directa, a ver, una fotito para el álbum de recuerdo de Donato y de Yodi. Ahí está mi amigo, Don Rigoberto. Romancito, joder. Sensación de América, si me permite, una viva, un Guayletas del San Cristóbal. A ver, por favor, tenis pica, Guayletas del San Cristóbal, para recibir este ágape, este cariño, desde Lima, la capital. Adrián, Zoria y esposa María Elena Carguayán Quiporras e hijos Sebastián y Nicolás. Te dice, feliz cumpleaños, Doña Anita, Porra, Palomino. Vamos, orquesta, una viva, en ritmo de Guayletas. ¡Guayletas! ¿Vas a bailar, por favor, María Elena? Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, a ver, mamita Anita. Vamos, familia Zoria Carguayán Quiporras. A ver, Sebastián, Nicolás. A ver, Don Zacarías. Qué bonito regalo. El néctar para usted, doña Anita. ¡Eso! ¡Báilate y gózate! ¡Todo en viva! A ver, Sebastián, Nicolás. Tienen que aprender a bailar, chicos, ¿ah? Futuro heredero de Auray. Si no, la mamita María Nélida no va a dejar de serencia. Si no, baila su Guayras. Su Santiago. ¡Báilate y gózate! 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 El cariño de tus primos, Adrián, Zoria y esposa María Helena, Carvallanqui y Porras e hijos Sebastián y Nicolás. La viva! ¡Para usted, doña Anita Porras, con cariño! ¡Una viva! ¡Al ritmo de los camines! ¡Vamos! ¡No,Túpa de ganarú! ¡Pero que va este huicho! ¡Gracias! ¡Gracias, huicho! ¡Lo están haciendo ya! ¡Ya hay todos afuera! ¡Gracias! 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 Llegó el Doctor que no tiene ni un caso ganado todavía ¿Cómo se baila, cómo se baila? Una guapiadita eh, por aquí chicas, una guapiadita, se animan por aquí Pero ching, ¿qué te parece tú? ¿Uscas a guapiadona? Por favor Yo por otro lado busco a otra guapiadona A ver, ya tengo a mi guapiadona A ver, señora Martina Aso, ¿con quién también? Chocolate, chocolate ¿Cómo late tu corazón? ¿Cómo late tu corazón? Moreínas, oreínas ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? Yo con la vida, siempre con el braille Por aquí, por aquí, a ver una guapiadita por aquí, chicas ¡Escucha, Ronald! ¡Así se guapea! A ver, a ver ¡Escucha! 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 No pasa nada, peluchín ¡Escucha! ¡Escucha! No me hay que dar mal, por favor De aquí depende mi cancelo A ver, violita ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Escucha! ¡Escucha, papá! ¡Escucha, papá! ¡Escucha, papá! ¡Escucha, papá! ¡Así se guafea! ¡A ver, a ver! Por aquí, a ver un guapío, chicas ¿Cómo dicen? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Apas, amas! ¡Apas, amas! ¡Apas, amas! Se olvidó, se olvidó ¡Apas! Es apas, apas, me buscabas y no me encontrabas porque a mí no me gustabas. Escucha, peluchín. A ver, a ver. Chupatín, caramelo. Chúpalo, chúpalo, papacito. En la vuelta de mi casa. Besame, chapa, me gozame, chastas, chastas, chastas. Así se vapea. Escuchen, escuchen. ¿Y qué cerveza están tomando? ¿Se reza? ¡Pense! Ahora a un varón. Escucha, peluchín. Escucha el guapido del recién casadito. ¡Qué guapido! Acá tengo otro guapiador. Escucha, peluchín. Escucha, escucha. Se viene la cerveciana para la doña Anita. Un ratito, peluchín. A ver. Toma, toma tu agüita. Una vueltita, una vueltita. Atención, Rona. El momento donde la familia se pone de pie para poder hacer llegar su cariño manifestado a través de sus cajitas de cerveza. Primero, entrega de cerveza por menor. De uno a dos cajitas. Por menor. Los minoristas. Luego los mayoristas. Callada. Luchino Castillo de mayoristas. Doña Anita. Salud, Rubén. ¿Dónde está la cumpleañera Anita Porras? Doña Anita, se viene el cariño para usted. La cervecita de las amistades. Amigos y familiares. Ahí está la familia Ispas. Una vuelticita más, familia Castillo. ¿Dónde está mi amigo Donato? Donato Mocan, acércate por favor. Ahí cae la familia Castillo. La familia Guayguá. La familia Ispas. La señorita Liz. Señorita. La familia Castillo. La familia Guayguá. La familia Ispas. La familia Dávila. La familia Chávez. La familia Guerrero. Gracias, Luchito. La familia Padian. Bienvenidos. Karina también para la familia Carvajal. La familia Romero. Salud para Denis. Mi tío Carlitos Paredes. Va a estar Chavalvío. Coquidólar. Coquidólar. Señorita María Dávila. Gracias. Señora Gladys Chávez. Que a propósito este 12 de agosto cumpleaños a Gladys Chávez. No, aparte es para la señora Anita. Aparte es para la señora Anita, por si acaso. Se acabó. Guau. Gracias. La familia Internacional Sensación de América. Sigue llegando el cariño para Donato Paukar. Señora Yodi Mendoza. Como también para nuestra homenajeada. Y también pues hoy el cariño del señor Héctor Brocos. Para usted, doña Anita, recibe este saludo y este néctar de parte de esta gran familia por su cumpleaños. Gracias a ustedes por su presencia. Don Héctor Brocos, gracias por su presencia. El turno es para la gran banda Tupac Amaru, Banda Show Internacional. Un saludo muy especial a la familia Toscano Aldiaga. Don Luchito Toscano. Don Camarillo Aldiaga, gracias. Gracias. Dame uno al lado, pues. El lado, dame uno al lado. Invitado a todos. Don Zacarías. Yavadito, a nuestro buen amigo Cecita Arcataño. Por favor, tenga la bondad de poder acercarse. Amigo Cecita, Runtito, por favor, por aquí. Homenajeada a Anita Borras. Ok. Señor Anita, sé que usted se lo merece. En primer lugar, por ser una buena madre, una buena esposa, una buena abuelita de tus nietas, Anita y Nicole. Ellas, con todo el amor y cariño, quieren dedicarte un hermoso regalo. A cargo de sus señores padres, Donato Paucar, tu hija, su esposa, Yoli Mendoza, te quieren expresar este regalo. Gigante regalo, la presencia de la gran banda, la Show Tupac Amaru. Los aplausos, por favor, señores. Este es el regalo de cumpleaños de sus hijos, Donato Paucar, su esposa, Yoli Mendoza, y tus nietas, Anita y Nicole. El Happy Verde. Y hoy también la presencia de tu sobrino. Señor César Caliño. Y todos con los aplausos, por favor. Que Dios lo conceda. Muchos años más de vida, señora Anita. Dicha, felicidad. Larga vida para usted, Bayanita. Sobre todo, salud, salud. Y aquí está este regalo de la banda, la Tupac Amaru. ¡Feliz cumpleaños feliz! Que deseamos a ti, cumpleaños felices, que deseamos a ti. ¡Anita! Que nos cumplas feliz, feliz, feliz. Que nos cumplas feliz, muy feliz. Que nos digas un reto, hasta el año sin fin. ¡Tres, hurra, por nuestra cunallera! ¡Ey, ra! ¡Ey, ra! ¡Ey, ra! Donato, de repente tus palabras, por favor. Merecido, un saludo para tu querida suegra. Buenas tardes con todos los presentes. Gracias a Dios. Hoy estamos acá reunidos. Gracias. Que teníamos salud, vida. Es lo que más queremos. Y gracias por todo. Dios, gracias por todo. Mamá, como siempre te llamo. Papá, con mucho amor y cariño, como siempre. Hasta el día que estás en vida, puedes bailar. Mi cariño, mi respeto y todo lo que te amo, mamá, está acá. Te quiero mucho y feliz cumpleaños. Pásalo bonito, disfruta este día que está maravilloso. Y qué decir, tenemos un emblema para nosotros. Es un ejemplo de vida, un ejemplo de empresario y primo César Catania. Gracias, primito lindo, por tu presencia. Nos realteza bastante. Te quiero, te admiro, te respeto mucho. Muchísimas gracias, papá. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Algo breve. Doña Yodi, a ver, por favor. Doña Yodi Mendoza, por favor. Señor, sé que también es un día especial, porque hoy es el cumpleaños del ser que te dio la vida, tu querida madre. Te escuchamos, señor Yodi. Bueno, primeramente, agradecer a Dios que estamos con vida. Mami, sabes que te vamos mucho, te queremos. Y como yo dije, hasta que Dios nos dé en vida, vamos a ser y vamos a estar juntos con sus hombres. A nombre de mi familia, Pau Carmen Dosa, de tus nietas, Ana y Nicole, está la banda Xoto Pacamaru y este pequeño presente. Sé que mi hermana no está aquí, pero está mi cuñada, están mis sobrinos. Y vamos a seguir disfrutando. A gozar y a disfrutar. Gracias, César. Gracias, tías. Las hermanas de mi madre. Gracias a toda la familia por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, los aplausos. Son lágrimas de emoción de parte de Tisnia, Yodi. Para usted, doña Anita, gracias. Gracias, vamos a continuar con el programa de esta fiesta tradicional de costumbre. Doña Anita, la verdad me gustaría escuchar. Doña Anita Porras, un pequeño saludo de parte de tu sobrino, César Cataño. Sin llorar, doña Anita. Amigo César, de repente, un mensaje, un saludo para tu tía. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero decirle mi tía un feliz cumpleaños, mil años más de vida. Y nada, saberlo mucho con el que quiero, les digo a toda la familia, no solo a mi tía, a mi tío, a mi tía, a mi hermanos, a mi mamá, a todo el mundo. Y nada, que siga la fiesta y que siga su cumpleaños. Que sean miles, cientos de cumpleaños más para mi tía. Y que viva en Santiago y que siga adelante. Gracias. Fuerte los aplausos. Gracias, César. Continuamos, Cristian Aroján. Muy bien, señora Anita, por favor. Tenemos las cinco cajitas a disposición de usted. Para que pueda repartir, usted puede disponer ahí de la cerveza. Puede invitar a cinco cajas a la Tupac Amaro. Y gustosamente van a decepcionar su cariño. ¡Ahora sí!